Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 39 y en esta ocasión Gidai Asasi nos enfrentamos a los pilotos, digo TCN Bueno en esta ocasión me tocó el camino 3, teníamos que bajarnos a este Nimrod Y pues Hulkling es una de las mejores opciones para bajarse este nodo Solamente teníamos esta pelea con él, entonces yo podía elegir si utilizar a Galán o a Hulkling Dije bueno tiene rato que no usamos a Hulkling, vamos a utilizarlo Entonces dije ok vamos a bajarnos a este Nimrod sin pedos Ya teníamos las 4 cargas de aptitud, las 4 de penetración de bloqueo Ahora teníamos que esperar a que se me quitara ese bloque de poderes Y listo, las 2 furias para incrementar un poco más el daño de ese Hulkling Y listo, ahora nada más golpear a ese Nimrod No tenía las maestrías suicidas porque tenía prácticamente todas las peleas que yo tenía Era mejor darle sin suicidas Y bueno bajamos a ese Nimrod sin problema alguno Era la única pelea que teníamos en la segunda sección Perdón en la primera Y ahora si la segunda sección nos tocaba bajarnos a este Void Ok Void en el nodo 25 rango 4 Era un poco problemático Al inicio pensé que iba a ser difícil la verdad Sin embargo no fue, no lo fue Me pusieron por el lucha de Magneto Blanco Así lo mandé en la asignación para que yo tuviera más facilidad De poder controlar la pelea con el blanco fijado Porque pues ya ves que se puede complicar De que te lleguen a rinconar o alguna otra cosa Entonces Si, bajamos a ese Void casi casi sin problemas Porque vean nada más Estoy tratando de hacer paradas Eludir Para ir consiguiendo las cargas de Detox Que esas me permiten poder purificar desventajas Que me va aplicando Void Entonces prácticamente me vuelvo inmune a todo Con Falcon Y ahora si vuelvo a activar el blanco fijado Le tiro el especial 2 Como tengo potenciador hábil, activo Recibo poder de vuelta con ese golpe Bueno, ese daño que puede llegar a ser Habok, Habok Perdón, Habok Falcon No sé si dije Falcon durante toda la pelea Pero en fin Falcon puede ser uno de los mejores luchadores Para esta temporada Debido a la inmunidad que puede lograr Porque se beneficia de el nodo global de ataque Entonces Si, en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Mujer Invisible Que es otra luchadora que también se beneficia del nodo global defensivo Y pues Falcon la contrarresta Entonces nada más tengo que estar pendiente contra la Mujer Invisible Con su invisibilidad Porque esa Falcon obviamente no se la quita Ok, entonces como no se la quita Hay que tener cuidado Entonces eso estaba yo pendiente Estoy tratando de baitear su especial 2 Para que me lo tire y no se complique la pelea No la golpeo, vieron Ahora si, la empiezo a golpear tantito Para quitarle un poco el escudo Activo el blanco fijado Y cuando voy a quitarle el escudo Vean nada más Pum, cuarto golpe Me echo para atrás Para quitarle la invisibilidad La turdo La golpeo en el aire Para que no me haga daño su invisibilidad Y ahora si Combo de 4 Combinado con especial 2 Finí quitado el asunto Y listo Ahora si La pelea más complicada a mi parecer Que me tocaba en esta guerra Era contra Sasquatch Ok Sasquatch con Falcon Pero Pepe estás loco Si A veces lo estoy Teníamos que bajarnos a Sasquatch con Falcon Recuerden Falcon Cuando el blanco fijado Está activo en Sasquatch No permite que Sasquatch Consiga regeneración Entonces Hay que tener en cuenta Que cuando lo bajemos Al 40% de vida A Sasquatch Siempre que vayamos a golpearlo Tiene que estar activo el blanco fijado Para que así No active ninguna carga de regeneración Porque Oye Vean nada más Esa potencia de Sasquatch Es obvio que Es un Sasquatch Rango 4 Maxiado Por lo cual Hay que tener un poco de cuidado Y respeto Sobre todo cuando activa La ira de Tanarak Recuerden que esa ira de Tanarak Se vuelve más agresivo Gana imparable Sus poderes Se le consumen Bueno Le consumen menos poder Cuando tira sus especiales Y pues Entonces Falcon Es una Es una pelea arriesgada Porque Si no te sabes mover En tu rincón Se puede complicar la pelea Sin embargo Ya lo tenemos al 50% A este Sasquatch Ya perdió la ira de Tanarak Ahorita Entonces ahorita estoy esperando Que el blanco fijado Nuevamente se vuelva a renovar Para activarlo Y comenzar a hacer daño Lo tenemos a 44% Como ustedes pueden ver Activo el blanco fijado Baiteo el segundo especial Para que lo tire Quiero que lo tire Antes de que se active La ira de Tanarak Para que no recupere Tanto poder de vuelta Tiro especial 2 Digo Ojalá Ojalá no active La ira de Tanarak La activo Y así Bueno Va a recuperar Una barra de poder La recupero Dije no le hace De todas maneras Mi blanco fijado Ya se acabo Me tiene casi arrinconado Vieron Es lo que les dije Cuando utiliza a Falcon Te termina arrinconando Más que nada Entonces aquí Ya nada más Tratando de generar Un poco de espacio Entre el Sasquatch Yo vuelvo a activar El blanco fijado Le activo una regeneración Porque lo terminé golpeando Por necesidad De poder tener Un espacio Entre él y yo Y pues consiguió Una mejora de regeneración Lo cual no le regeneraba Bastante la verdad Otro especial 2 Les digo Una pelea Un poco larga En sí Pero Súper segura Siempre y cuando Sepas manejar la pelea Le cargamos el segundo especial En bloqueo Ahora sí No lo golpeamos Esperamos a que el blanco fijado Se vuelva a activar Y listo Una pelea Un poco larga Aún así La supimos manejar Sacamos la pelea La primera Que era lo importante Y ahora sí Nos tocaba la última pelea Y la pelea más interesante A mi parecer Que me tocaba en esta guerra Vi a Jessica Jones En este nodo Y dije Lo tengo que hacer Se lo tengo que enseñar A mi gente Para que vean La belleza de Valkyria Y bueno Valkyria Sí Como ustedes lo pudieron ver En la miniatura Me tocaba bajarme A Jessica Jones En este nodo Jessica Jones En este nodo En especial Se puede complicar Muchas alianzas Incluso terminan Utilizando a Quake Y de hecho La única baja Que GT40 Tuvo contra nosotros Fue justamente Contra una Jessica Jones En este mismo nodo Ok Entonces si a ellos Se les hubiera ocurrido Utilizar a Valkyria En este nodo No pudieron haber hecho Una guerra perfecta Aclaro No quiere decir Que Quake No pueda bajarse A Jessica Jones Claro que puede Sin embargo Sus animaciones Y vieron su golpe fuerte Son un poco Raros Sus golpes Son un poquito raros Entonces si no te acostumbras A sus movimientos Se puede complicar Con Quake Sin embargo Con Valkyria Lo único que tengo que hacer Es tratar de no arrinconarme Vieron Casi casi me arrincona Lo bueno que ya teníamos Especial 1 Tuve que tirarlo Esto En cierta forma Hizo la pelea Un poco más lenta De lo normal Pero Estábamos controlando Bien la pelea Entonces ya después De que no No queríamos Que nos arrinconara De nuevo Entonces tratar De ser un poco Más agresivo Tratar de obviamente No golpearla En golpes normales Porque me pueden poner Desventajas de incineración Y veneno Dependiendo de la que Este activa Y pues ya saben Ustedes básicamente La estrategia con Valkyria Es solamente golpear En defensa Que poco a poco Vas a ir Quitándole vida Entonces Lo más importante No es tanto Que tú tengas que Golpearla La matas en defensa Sino que recuerden Jessica Jones Tiene una habilidad De poder conseguir Imparable Cuando llega A sus 10 cargas Entonces cuando llega A 10 cargas Se vuelve imparable Y no se le quita En muchísimo tiempo Entonces Eso complica muchísimo La pelea Pero que creen Si tenemos a Valkyria Una luchadora Que prácticamente Ignora el imparable Entonces ahorita vean Tiene imparable Y aún así No nos interesa Entonces terminamos Con un golpe débil En la siguiente Y combinamos El especial 1 Porque ya se iba a morir Dije no No tuve necesidad De llegar a la especial 2 Habría llegado Si no hubiese tirado Mi especial 1 Cuando me tenía arrinconado Pero pues bueno Invertimos el combo Conseguimos una ventaja De Wul El pull work Para incrementar Un poquito Nuestro daño Y listo Bajamos a esa Jessica Jones Sin problema alguno Y ahora si chavos Nos tocaba bajarnos Perdón Esa fue nuestra última participación En esta guerra Y desgraciadamente Terminamos perdiendo A pesar de haber hecho Una guerra estupenda Dos bajas solamente De las cuales una baja Fue en mi grupo Y fue súper tonta Fue un lagazo Que le dio al Al compañero Utilizando a Quake Y pues ya saben Cuando se te laga el teléfono Y te golpean a Quake Es prácticamente KO Entonces ni modo Y de hecho Era la única pelea De Quake que teníamos En fin Al final Hicimos lo mejor Que pudimos Es una de las alianzas Más fuertes Porque tienen Las cuentas más fuertes Dentro del juego Prácticamente Y pues el problema Obviamente Es la habilidad De ellos Porque pues prácticamente Son muy pocas personas Las que juegan En esa alianza Entonces Es difícil vencerlos Derrotarlos Y pues ni modo No se logró en esta ocasión Esperemos Y podamos recuperarnos De esta Y vamos a ver Si podemos llegar Al podium Creo que es la tercera derrota De la temporada No estamos teniendo Una muy buena temporada Pero ojo Que estas dos últimas guerras Que hemos hecho Han sido muy buenas Sin embargo No han sido suficientes Para llevarnos la victoria Así que pues bueno chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye